Vamos a informar sobre el avance que ha tenido el programa IMSS-Bienestar, esta nueva institución para la atención de población sin seguridad social. Así se ve el mapa actualmente, con 11 estados que ya tienen implementado el programa, que ya están transitando las unidades de salud de los gobiernos de los estados al IMSS-Bienestar. Dos estados más en donde estamos en proceso, Zacatecas y San Luis Potosí, y ocho estados que son nuestro objetivo para el segundo trimestre de este año, además de tres estados más que entrarán a partir de julio. Si podemos ver la siguiente, en nuestro país tenemos 66.4 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen ninguna cobertura de seguridad social, que son atendidos por los gobiernos de los estados que están transitando el IMSS-Bienestar. Empezamos con un programa que tenía 11 millones de personas atendidas, 17% del total de la población sin seguridad social. Al cierre del 2022, en los nueve estados donde iniciamos, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero y Campeche, llegamos al 33% de este universo. Posteriormente, en este primer trimestre del año, con Michoacán, Morelos y ahora San Luis Potosí y Zacatecas, llegamos al 39.8%. De población atendiendo a 26.4 millones de mexicanas y mexicanos. Y para el segundo trimestre del año, con la incorporación de ocho nuevos estados, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California, Tabasco, Chiapas y Durango, llegaremos al 56.5% de estos 66.4 millones de mexicanas y mexicanos. Para concluir en el tercer trimestre del año, con la Ciudad de México, Aguascalientes y Puebla, con lo que llegaremos al 68.1%. Gracias.